Y el Ejército Nacional capturó alias El Zorro o explosivistas de las disidencias de las FARC en el departamento de Arauca. También se les indica de haber asesinado a los soldados en el municipio de Tame. En las últimas horas, la Fuerza de Tarea Quirón, en operaciones militares de registro y ofensivo, logró la captura de un sujeto conocido con el alias El Zorro, presunto integrante del GAO Residual Estructura Primera en la vereda Zarapay del municipio de Tame, Arauca. Alias El Zorro, capturado por tropas del Batallón de Operaciones Terrestres Nº 30, al parecer era el encargado del cobro de extorsiones a ganaderos, comerciantes y empresas transportadoras de esta región del país. Al mismo tiempo, era el responsable de movilizar material de explosivos para realizar acciones terroristas contra la población civil, fuerza pública y activos estratégicos de la nación en los municipios del departamento de Arauca, como Tame, Puerto Rondón, Fortul, Saravena y Atocorosal, en Casanare. Asimismo, se presume que este sujeto sería uno de los responsables del ataque terrorista el pasado 9 de junio en mencionado municipio, donde fueron asesinados cuatro soldados. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes con el material de guerra de comisado y se adelanta un proceso judicial por los delitos de homicidio agravado y rebelión. El Ejército Nacional en esta zona del país continúa propinando duros golpes a las estructuras criminales que delinquen en la región, debilitando todo tipo de accionar delitivo que afecta de manera directa a la población araucana.